La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso que el anterior alcalde, Fernando Palma, impulsó ante la sentencia absolutoria de irregularidades contables en la empresa municipal Emadesa. El tribunal ya había fallado en abril de este año que no se encontraban irregularidades contables a causa de errores en el inventario del material de la empresa. Y tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, ahora de nuevo desestima la denuncia interpuesta en su día por el Ayuntamiento. El alcalde, Juan Carlos Ruiz, ha lamentado que se realizaran juicios de valor erróneos y sin fundamento contra responsables y trabajadores de Emadesa por parte del equipo de gobierno liderado por Fernando Palma. Y sin embargo, nada de ello sea constitutivo de delito, según esta sentencia que hemos podido conocer. Y la delegada provincial de Igualdad, Manuela Guntiñas, ha visitado hoy nuestro municipio en la primera toma de contacto que realiza con el nuevo equipo de gobierno. Bueno, esta mañana ha mantenido una jornada de trabajo con el alcalde de la ciudad y la concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Rojas. Posteriormente a este encuentro, la delegada ha visitado las viviendas tuteladas de la calle Málaga y el nuevo centro de día de la zona de la Bahía, que será recepcionado en breve por el Ayuntamiento. En el transcurso de este encuentro, tanto el alcalde como la concejal delegada de Bienestar Social han trasladado a la delegada los asuntos más destacados de las políticas sociales que lleva a cabo el Ayuntamiento de nuestro municipio. Tres han sido los ejes principales que la primera autoridad ha abordado con la responsable provincial. La solicitud de ampliación de las plazas del asilo municipal que gestiona Mensajeros de la Paz pasando de las actuales 34 a un total de 40. Juan Carlos Ruiz Bois ha dado a conocer también el acuerdo plenario para la petición de diversas subvenciones que se solicitan cada año y que cuenta por primera vez con un proyecto de cooperación en materia laboral de ayuda al inmigrante. En este paquete se incluye además el mantenimiento de los centros de día de Taraguilla y Guadiaro y el programa de actividades para la unidad de estancia diurna del asilo municipal. Y el Club del Trabajo del Ayuntamiento de San Roque ha conseguido 18 inserciones durante el pasado mes de julio, habiéndose gestionado 20 ofertas y trasladado a distintas empresas más de 270 currículum vitae. El número de usuarios atendidos ha alcanzado la cifra de 262. Estas 18 inserciones suponen un 42% más que las conseguidas durante el mes de julio del año pasado. Juan José Puerta, concejal delegado de Andel, ha declarado que gracias a la labor que desempeñan los técnicos del Club del Trabajo, los cuales buscan y gestionan esas ofertas laborales, se ha conseguido una cifra buena para los tiempos que corren de crisis. Y este fin de semana los vecinos de la barriada de Miraflores celebran su velada para lo que desde la Delegación de Fiestas junto a la Comisión de Fiestas de Miraflores, la Asociación de Vecinos de esta barriada y la Asociación de Mujeres han preparado un jugoso programa de fiestas. Las actividades se inician mañana viernes a las 11 de la mañana con castillos hinchables y otros juegos y a las 7 de la tarde con un campeonato de petanca infantil. A las 9 y media de la noche está previsto el acto de coronación de la reina Yasmina Flores Heredia. Durante el fin de semana se sucederán los actos festivos de esta barriada que culminarán a las 12 de la noche del domingo con una sesión de fuegos artificiales. Son las noticias de este día, de este jueves. Hay también otros asuntos que les vamos a contar. Ya lo saben que pueden seguir informados en Canal San Roque Radio y también a través de la web municipal sanroque.es y si lo que desean es seguirnos en directo pueden hacerlo en multimediasanroque.com